345 millones es el costo de la segunda etapa de remodelación del Liceo León Cortés Castro en Grecia que incluye una nueva dirección, laboratorio de tecnología, clínica dental y la construcción de aulas en el pabellón central que hasta el momento fue demolido a la mitad Se comenzó también con la segunda etapa de la reconstrucción del colegio Esta consiste en cerrar, bueno se cerró la parte central porque se botó la mitad del pabellón central Aquí tenemos ahora, se puede hacer una toma de lo que queda, digamos vivo todavía del pabellón central la mitad Estas aulas todavía se están usando, pero las que estaban al otro lado ya no existen, ya se botaron Igual la dirección, como en un 80% se botó la dirección En un 100% la clínica dental y en un 100% también el laboratorio de tecnología En esta segunda etapa entonces se va a construir nuevo totalmente los dos laboratorios de tecnología y la clínica dental La clínica dental va a quedar afuera lo más posible dando con la fachada, la entrada principal del colegio Para que aquellas personas que necesiten de la clínica no tengan que andar por todo el colegio buscando y perdidos donde está la clínica Sino que va a estar en la pura entrada Vamos a iniciar primero, todo va a los mismos ritmos, pero lo más grande es el módulo, el módulo de cuatro aulas abajo y cuatro aulas arriba Es un módulo de dos plantas, va a llevar dos baterías de baño, una arriba y otra abajo Y después para este lado vamos a hacer dos aulas de cómputo y una clínica de odontología Se espera que para el mes de diciembre esté listo para iniciar el 2017 con una mejor estructura Esperamos que a finales de año y ya para principios del otro año poder estar viendo lo que se está haciendo ahorita nuevo Poderlas usar Entonces, hablé de los laboratorios de ciencias y de la clínica dental y la dirección Pero lo que corresponde al pabellón central se van a hacer cuatro aulas abajo y cuatro aulas arriba De dos pisos, la planta se hace dos pisos Y van a tener en esta parte nueva los estudiantes sus propios baños para hombres y mujeres También va a haber un baño para discapacitados específico para hombres, específico para mujeres Y otro específico para profesoras y para profesores En la primera etapa se construyó la piscina y al terminar en este segundo se empezaría con el comedor y la biblioteca